Bueno, y con esta entrada grandiosa de Jardín Locura, la canción de nuestra artista invitada del día de hoy, saludamos a Corina Laurence, quien está del otro lado y la verdad que es un placer para nosotros tenerla en nuestro programa Latinoamérica. Bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, hola. Muchas gracias a ustedes por el espacio, qué gusto. Por favor, para nosotros es un gusto conectar contigo, la verdad sentimos muy cercana tu música, sentimos muy cercano a Latinoamérica y a Latinoamérica contigo. Qué bueno, de eso se trata, ¿no? Claro que sí, en este momento, ¿en qué lugar del globo terráqueo te encuentras? Ahorita estoy en Ciudad de México, Hemisferio Norte, Planeta Tierra. Muy bien, ¿eh? Porque me imagino que cuando compones estás en otro mundo, ¿eh? Porque eso mismo nos trajo a nosotros Jardín Locura. Así es, ¿no? Uno cuando compone no solamente está en otro mundo, sino que es otra persona, es la mejor versión de uno mismo, ¿no? Se conecta ahí, quizá en un lugar sin tiempo, sin espacio, ¿no? En ese eterno presente. Tal cual. Corina, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de dónde vienes, cómo surge este gusto por la música y por qué decides hacer esta trayectoria y esta carrera que, bueno, siquiera a muchos no se les da tan fácil y también el ser artista independiente, ¿no? También tiene sus sacrificios. Sí, sí, sí. Bueno, yo nací en Misiones, Argentina, viví ahí hasta los 18, después me mudé a Buenos Aires y la música siempre estuvo presente en mi vida, de alguna manera u otra. Mi padre canta, no se dedica a eso profesionalmente, pero alterno a su trabajo. En mi casa todos cantan muy bien, mi madre, mi hermana, y bueno, siempre fue natural para mí. Yo creo que lo que uno hace es ir cambiando de círculo. Se empieza en el círculo familiar, luego se anima y se presenta en la escuela, luego arma la banda, después yo me mudé a Buenos Aires, ahí fue como más público y después con mi disco, mi primer disco, Apurar la primavera, ya empezó como fuerte la parte profesional. Yo no sé si es una, es un poco una decisión que uno toma y un poco una decisión que lo toma uno, ¿no? Porque no sé si uno tiene tan claro al comienzo o no sé si importa tenerlo claro, ¿sabes? Para mí lo importante es ir leyendo las señales del camino y sobre todo la brújula interior. O sea, si es algo que te hace bien, date más de eso. Si además, porque como es adentro, es afuera, el afuera te está mostrando que las puertas se abren, los caminos se trazan, las manos se tienden, los corazones se conmueven, vamos por ahí, ¿no es cierto? O sea, es elegir el camino que tenga corazón. Por eso digo que un poco es una decisión personal y un poco es la escucha y estar atento a las oportunidades de la vida, de conectar, ¿no? Porque al final de eso se trata, más allá de que la música sea, en mi caso, el soporte que yo utilizo, la finalidad es otra. La finalidad es comunicar, es expresar, es conectar y es transformar, que son todos sinónimos de sanar, ¿no es cierto? De amar. Sí, 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 total. Qué lindo que es. Qué lindo todo lo que dices. Como una artesana del arte, de la música, digamos, ¿no? Y también me hablabas del corazón, ¿no? Y yo creo que esta, sobre todo lo que escuchábamos al principio, cuando comenzamos la nota, tiene que ver con una interpresión, introspección universal, digamos, ¿no? Con ese ritmo que casi ni se repite, ¿no? Como que todo va como si fuese un plano secuencia, ¿no? Que surge y no hay repetición, no hay estrevillo y eso también hace que el cerebro funcione de otra manera, ¿no? Sí, tal cual. Que no está, que está acostumbrado a escuchar una canción de un formato y de repente está escuchando algo totalmente nuevo. Es lo que realmente pude sentir cuando escuché tu trabajo, Corina. Mira, sobre todo en Jardín Locura, la verdad es esa, no tiene coro que se repite, estructura, verso, o sea, se corre un poquitito de la narrativa, ¿no? Normal, oficial, convencional, claro. Hacer una canción. Sí, sí, sí. Son historias narradas, musicalizadas, son paisajes sonoros y a mí me gusta, te digo, no es una, tampoco es una decisión de hacerlo así, simplemente es dejar que salga y después de animarse a tener la valentía de quedarse con eso, aunque sea distinto. Claro. Y el riesgo y la valentía es algo que yo valoro mucho en los artistas, que admiro, grandes y chicos, no importa. Sí, sí. Pero sí, me parece que es tiempo de ser valientes. Tiempo de valientes. Qué lindo, vamos, ese mensaje. Bueno, Corina, nosotros hemos escuchado pues tu trabajo, nos encantaron todos de principio a fin, pero elegimos tres canciones que nos parecieron pues como muy importantes y muy significativas, ¿no? Primero, bueno, claramente tu último trabajo, Jardín Locura, que nos llevó a otra dimensión. Luego, la descarria que tienes en este mix con Miss Bolivia, que la verdad levantan la voz. Estamos escuchando ahí, ¿no? De fondo. Claro, tal cual, la canción que está de fondo. Y también elegimos Los Animales, que también nos pareció muy hermosa, muy oportuna y también muy espiritual, ¿no? Como ya vemos que lo eres y la verdad que qué linda esta conexión para darnos cuenta y leer también a los artistas desde su propia voz. Y cómo fue? Claro. Y cómo fue? Bueno, qué bonito. Son mis preferidas también, ¿eh? Ay, qué bien. Le pegamos. Yo la pregunta que le quería hacer, ¿y cómo fue trabajar con Miss Bolivia? Un personaje realmente muy reconocido, sobre todo por sus letras y por su mensaje, que es bastante directo, ¿no? Y contundente. Sí, 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 sí. Bueno, yo la conozco a ella hace mucho en Buenos Aires, cuando éramos under. Claro. Y entonces fue muy bonito. O sea, esa colaboración fue, sigue siendo para mí como, esa rola, esa canción sigue siendo como una foto de ese momento en donde, no sé, nos cruzamos en Buenos Aires con el productor, con Paz Ferreira, Miss Bolivia y yo, y surgió esto tan bonito y después cada uno hizo diáspora diáspora y siguió para su lado, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si se volvería a repetir de esa manera. Entonces, esa como energía tan renovada, tan fresca para mí quedó impregnada en la canción y es parte de la potencia que tiene. Y después, claro, está buenísimo porque lo que tiene el rap, el estilo, el flow, el rap, es que te permite decir mucho, muchas palabras, mucha letra, una narrativa. Entonces, te abre una canción el espectro completo. O sea, si el coro dice, me dicen, te tiras, porque cuando uno hace la canción, elige. Sí. Como que sintetiza el significado, extrae la esencia y elige las palabras que representen como ese sentimiento. Pero el rap te da la oportunidad de... De que entren muchas más palabras. Claro, de dejar bien clarito, sin duda, de lo que estamos hablando. Si te quedó alguna duda... Sí, esa es la contundencia que tiene el rap, por supuesto, ¿no? El que no lo entiende, igual no entiende nada. Tal cual. Háblanos un poquito de Los Animales. Esta canción que también, la verdad, que nos generó muchísima empatía también por lo que pasa en el mundo, ¿no? Es como que pareciera que te leemos y que nos vemos reflejados un poco en tus canciones. Qué bueno. Sí, Los Animales fue la última canción en componerse de ese disco, Apurar la primavera, que es mi primero, el único por ahora. Ahora estoy grabando el segundo. Y es la más electrónica también de las canciones, del disco ese. Y... ¿Qué te puedo decir? Tiene un poco de rap, ¿no? Tiene mucha palabra, mucha letra. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, para mí sintetiza muy bien también, si hubiera un tema, un ley motivo, o más que un tema, un lugar, una perspectiva, una óptica desde la cual escribo, me parece que es esta cosa de lograr abstraer, no sé si abstraerse, pero elevarse un poco sobre la vida cotidiana y las aparentes oposiciones, contraposiciones, hasta por una visión más de águila, ver que en realidad todo encaja en un plano más general. Si estamos en el nivel de abajo, las cosas por ahí chocan y no tienen sentido, pero si subimos un nivel más, vemos el plan cósmico, por así decirlo. Y ahí todo encaja y todo es perfecto. Me parece que esa canción habla de eso. Claro. Corina, ¿cuándo tenemos la oportunidad de verte en vivo, por favor? Prontito. Estuve la sentida hace poquito, ¿eh? Ay, no le digas que nos lo perdimos, no, hombre. Nos lo perdimos. Pero bueno, tú ya sabes que acá en Latinoamérica es tu casa y cuando vengas seguramente que te vamos a esperar con los brazos abiertos, no solamente para recibirte, sino también para recibir todo este trabajo que traes consigo, porque creo que este trabajo es como eso, ¿no? Como también tu compañero de viaje en lo que te propongas y en los viajes que tengas también planeados. Claro que sí. O sea, lo bueno de la música es que basta estar uno precisamente para que no, para que se desarrolle. Así que, claro, voy a ir el año que viene y con gusto los paso a visitar, los invito a un show. Por ahora los shows van a ser aquí en México. Casi nada. Por acá, ¿no? En Ciudad de México, en el Caribe. Genial. Pueden meterse a mis redes o a mi web y ahí está todo el calendario. Genial. Buenísimo para la gente que esté acá de ese lado disfrutando del rico calorcito. Acá estamos un poco como con frío, pero no importa. Nos calentamos con música, con buena música y también obviamente con los amigos y un pinito. Así que la verdad que, Corina, es un placer tenerte con nosotros acá en Latinoamérica. Quiero que le dejes un mensaje también a los oyentes y a las personas que en este momento se conectan con tu música a través de nuestra red. Muy bien, pues un abrazo grande y creo que el mensaje, sin querer, queriendo, lo dimos al comienzo, que es tiempo de ser valientes. Sí, y bueno, y recordar también que el corazón tiene sus propios órganos sensorios, ¿no? Hay unos ojos del corazón, oído del corazón, verbo del corazón. Entonces, ojalá que la música sea oída con los oídos del corazón. No, y aparte también aceptarnos lo que uno también mamó de chico, si se quiere, ¿no? Y hasta aparte, hasta en sus raíces, porque seguramente esta cuestión que yo te decía introspectiva, que tiene que ver casi universal, por ahí tiene que ver también con algunos sonidos del litoral que te han quedado de tu infancia. Pues sí, eso ya, viste, a veces la influencia es a nivel subconsciente. Claro, totalmente. A la hora de crear uno suelta todo, ¿no? Claro, hasta cosas que tenía guardadas que no sabía que tenía por ahí, ¿no? Claro. Por eso lo más importante, aunque la música, es la vida. Es decir, el encuentro con mis pares, los maestros, compartir, cocinar, hasta discusiones, ¿no? Porque hay diferentes, ¿no? O sea, vivir la vida. Y eso es lo que después te va dando el material para la creación. Y te va forjando como persona en esa empresa, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. No olvidar, no olvidar las jerarquías de importancia. Lo primero es la vida. Después, bueno, uno traduce en música, en lo que quiera, ¿no? Pero primero la vida. Totalmente. Querida Corina, vamos a dejar que tú elijas la canción que va a seguir en este momento y que va a acompañar a nuestros oyentes en estos minutitos antes de nuestro siguiente segmento. Tenemos la descarriada, Jardín Locura y los animales. Vamos a dejar que tú decidas cuál queremos escuchar. A ver si es la que yo quiero. Y vamos con los animales. Vamos con los animales. Bueno, yo sinceramente pensaba que iba a decir la descarriada. Vamos con los animales. Vamos con los animales. Bueno, Corina, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por trabajar tan, tan del corazón, porque a nosotros la verdad que nos ha llegado. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo hasta México, acá desde el sur. Bye, bye, bye. Bye, Corina. Vamos con los animales de Corina Laurence, acá en Latinoamérica. Uh, 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 uh.